Gracias, buenos días. Soy Pongi Nelly Néstor Omar. Les voy a contar un poquito mi experiencia. Yo tengo invernáculos desde el año 74. Empecé con invernáculos haciendo frutilla dentro del invernáculo, copiando a un japonés de Florencio Varela, un amigo que estaba ahí. Y empezaron los problemas. Empezaron los problemas. Pero como en esos tiempos, yo en el 71, 72, tenía problemas en la quinta con los almacios, con el mal de los almacios. Entonces venían los ingenieros a casa y me aconsejaban una cosa, la otra. Y apareció el famoso bromuro, en latitas chicas. Entonces teníamos unos almacios primero por desastre y después eran una preciosura porque, calculen con el bromuro, esterilizábamos todo y sacábamos los tomates. Inclusive teníamos que atrasar la siembra porque era tan rápido el crecimiento que tenía. Se nos pasaban los almacios porque se plantaba todo a campo. Antes lo empezábamos a hacer en mayo los almacios y después llegamos a hacer casi un mes, fin de junio. Fin de junio, los días antes bromurábamos, 15 días, lo dejábamos destapado 4 o 5 días para que no tuvieran resto de nada y ahí hacíamos los almacios extraordinarios. La berenjena, que era lo más bravo de hacerlo, lo que más problema tenía, que se caía toda, con el bromuro metido era una preciosura, no se caía una planta, nada, nada. Pero, bueno, ahí seguimos haciendo, después ya seguí haciendo frutilla a campo. Yo hice 32 años frutilla a campo y los últimos años también. Antes cambiaba suelo, iba cambiando suelo, iba cambiando suelo, pero en lo último ya tenía que usar bromuro porque no había forma. En frutilla no tengo experiencia de haber hecho, como dijo la mamá de Mariel, de haber hecho solarización, que todavía tengo la intriga, tengo 75 años y tengo muchas ganas de hacer frutilla con solarización, con la experiencia que tengo en solarización de hacer algún ensayo. Las ganas me quedan, así que vamos a ver. Bueno, les voy a contar un poquito cómo es lo nuestro. Yo en el año 2014 fui a Mariel y me hice una propuesta de solarizar, hicimos todos los análisis, hicieron ellos. Toda la parte técnica de Mariel, acá yo no tengo nada que ver con eso, eso es lo que le explicó todo ella, es lo fundamental. Yo les voy a explicar cómo es lo que yo hago, la parte práctica de armar los lobos. O sea, yo saco, por ejemplo, yo hago normalmente lechuga y tomate. Entonces, saco una lechuga, antes hacía apio, no hago más tampoco. Saco la lechuga, preparo el suelo, lo cincelo muy profundo, con cincelo. Yo no tengo la posibilidad de poner residuos de materia, para hacer materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago con estiércol. Pero, todo el estiércol que uso, trato de que el que me lleva el estiércol, me lleve estiércol de una sola crianza, que tenga mucha cáscara de arroz, con poca, vamos a hablar en criollo, con poca bosta. Con poca bosta de gallina, ¿me entiendes? Con una crianza o dos, no de que sea muy fuerte en bosta, sino que tenga mucha cáscara de arroz para que suelte el suelo. Entonces, nosotros aplicamos más o menos entre 2.000 y 3.000 kilos en 1.000 metros cuadrados de ese producto. Hay años que está seco, hay años que está húmedo, eso no puedo hablar de materia orgánica seca o materia orgánica húmeda, porque no, les mentiría si siempre está seco. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Lo aplicamos, los rotobateo y hago los lones. Yo traigo nylon nuevo, yo aplico nylon nuevo. Y en mi invernadero tienen, están techados con 720 y compro nylon de 7 metros de ancho por 100 de largo, y no solo, pero de 50 micrones, no de 100 micrones, de 50. Entonces, bajamos las mangueras de goteo, sobre cada lomo le pongo dos mangueras de goteo, muy altos los lomos, los tengo acá, pero no se las pude pasar a Mariel para que le pasen las cosas. Ahí, ahí, esa es la foto de tu magnáculo, la podemos pasar. Está perfecto, pero yo quería pasar de esto y no lo puedo pasar. Cuando está cubierto... ¿Se puede conectar el teléfono o lo abre esto? Se podría, sí. ¿Querés que intente eso? A ver, a ver si lo podemos hacer, porque acá les voy a mostrar. En la paciencia... Ahí está, mirá. Mirá, ¿ves? Eso está perfecto. A ver si se puede... Sí. Ahí, ahí, para acá, para acá. ¿Esto será? Acá se puede conectar. Ahí, ahí, acá. A ver... Bueno, gracias, ¿verdad? Gracias. Mientras tanto, una pregunta. Guillermo no vino todavía, porque me falta una persona que hoy va a venir a ver, Guillermo. Bueno, Silvio, sí está presente. Los muchachos varaderos no van a venir porque justo venden, justo los jueces a él a vender y no pueden... Si no, Mariel, después del recreo, desde los días, por ahí pueden bajar todo y se pasan las fotos. Sí, eso también, Mariel. Bueno, si querés hacer más eso, Néstor, después... Si se puede bajar, porque a lo mejor vos me las podés mandar... ¿Vos no intentaste mandarme a mí las fotos? Sí, si yo te mandé estas fotos, las tenés. Ah, no, pero porque yo tengo fotos ahí. Pero yo te las mandé, que a mí tú te mandé del invernadero cerrada... Bueno, yo tengo ahí... ...y te mandé las fotos cuando necesitan el sello. A ver si las tenés. Yo, este... Te voy a hacer mi contando... Y vos, ahí tengo fotos, tú ya tengo. Bueno, sello... Lo ponemos, lo sellamos todo el invernadero. Completo. Inclusive, al medio... Cruzamos el nylon y le ponemos, donde están los palos, le hago poner tierra arriba. Para que quede todo esterilizado. Y ahí, yo saturo el suelo con agua. Le doy un día, un día y medio de agua. Hasta que el suelo queda todo, todo negro. No toda de golpe, ¿eh? Sino con el goteo, lentamente, para que no se haga muy duro el suelo. Para que vaya... ¿Me pasa la pregunta? ¿Y cómo hace los bordes del invernadero? Ah, está todo... ¿Llegamos hasta la orilla, hasta donde están las cortinas, sacamos un poquito de suelo para afuera y después le tiramos y lo pisamos todo. Lo vamos pisando todo, 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 para que el nylon quede compactado contra el borde. Sí, con un poquito de tierra, exactamente. Más o menos unos 20 centímetros, 15, 20 centímetros. Que ahí después suelen hacer algo de yuyo en la orilla esa, porque no se puede esterilizar todo. Pero es un bordecito que ahí lo manejamos con matayuyo y eso. Este... Bueno, y entonces... Pero yo sigo regando. O sea, una vez por semana le sigo dando agua. Le sigo dando agua. Para que, este... Siempre esté humo el suelo. Y ha llegado un momento de levantar hasta 82 grados. Arrastro. O sea, yo levanto el nylon y pongo el termómetro y levantado 82 grados, arrastro entre suelo y nylon abajo. Sí. Y si lo entierro a 10 centímetros, he tenido 50 grados. Hasta 10 centímetros, 50 grados. Ahí tiene una foto de... esa me mandaste vos del... Bueno, esto, esta es la experiencia nueva con el silo bolsa. Ese suelo era un colchón de cípero. Ese suelo. Bueno, eso salió después de escuchar a Mónica de Libio, ¿cierto? De Mónica de Libio. Eso es lo que hicimos este año. Lo que vos me dijiste y yo lo hice ahí testa, ¿eh? Eso fue lo que... el resultado de esto. Esto estuvo dos meses, ¿eh? Esto surgió, ¿por qué? Porque el sí, Perú no se controla. Yo no... no lo puedo controlar. El sí, Perú no se puede controlar con las solarizaciones. Aparece. Porque en donde ustedes vieron ese tomate que estaba ahí, este, ahí hubo... Ahí hubo... Ahí había... Había un internadero que tenía sí, Perú. Que no sé si... Si estará en la foto, Mariel, si la encontrá. La otra foto, si se alcanza a ver el sí, Perú. Si se alcanza a ver el sí. Si se alcanza a ver el sí. ¿Esto son todas las fotos que tenía yo en el teléfono? No. Esto es todo con Dios de la organización. Esto es nuevo. El que estamos... Es de este año, donde estamos los tres con... Pero la importancia es que de esa manera vos viste a controlar. Sí, sí, sí. Se controla todo. ¿Cómo fue entonces lo hiciste? Eh... ¿Con qué? Para el sí, Perú no. No, para el sí, Perú no aboné ni toqué el suelo. Pero como saqué el tomate... Como saqué el tomate... No, teníamos cebolla de verdeo, perdón. Sacamos el tomate, hice cebolla de verdeo y me vino sí, pero... Saqué el verdeo y cubrí con... Sin mover suelo, sin nada, eh. Con suelo duro, ya de cosecha. Apliqué silobolsa, esto. Y así, este... ¿Pregaste durante los dos meses o no? No, 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 no. No lo cregué. Para nada. Esto no se regó. Porque estaba ya el invernadero abandonado, no se regó. Inclusive ahí está todavía sin... Porque se me volaron los techos y quedó... Está abandonado. Pero esa parte está como esto. No quedó... ¿No tomaste temperatura por ahí? No, en eso no, no, no. No, porque este verano, este... Este verano yo tuve problemas con la biosolarización que hicimos, que estábamos con Adolfo ahí. Este... Porque las temperaturas, cuando yo solaricé, que fue en el mes de... Diciembre... Sí. Noviembre, diciembre. Llovía mucho. Había poca luz. Y lo dejé 40 días. Pero me nació Yuyo. Vino muy bien el tomate igual, eh. Y era un suelo de... De tomate. El año anterior había hecho tomate. Y volví a hacer... Solarización. Y la cosecha fue buenísima. Pero... Me nació algún Yuyo. Así que... Yo digo que la solarización no fue perfecta. ¿Por qué nació? Porque para mí faltó luz. Pero el trabajo, eh... Yo lo hago siempre igual. Y el año pasado, no. El año pasado lo hice en octubre. Hubo mucho solto en medio de octubre y noviembre. Fin de octubre y noviembre. Y en diciembre trasplanté. Este año lo hice más tarde. Pero como fue muy llovedor, teníamos muchos días nublados. Y no trabajó bien. Ese es uno de los problemas que podemos llegar a tener... Cuando no hay sol. Ese puede ser uno de los problemas que diga... No, no me anduvo. Porque hay que fijarse también si tenemos pareja las temperaturas. Porque si no hay temperaturas, como decía la mamá de Mariel, de noche baja. Bueno, si no hay sol, tres, cuatro días, está baja la temperatura. Entonces, ahí podemos fracasar. Es el único... La única contra. Pero después, lo demás, este... Extraordinario. No sé si tienen alguna preguntita. Por decir que usaste un nylon de 50 micro años. Sí. Que compraste... Sí. Sí. Nuevo. ¿Ese lo guardá? ¿Lo puede usar dos años o no? ¿Probarte eso? Mirá... Eh... Sí. Dos... Dos solarizaciones te puede aguantar. Pues... Se desgrada todo. Depende de la temporada que tengas. Si tenés mucho sol, que tenés mucha cantidad de sol, una sola. Porque cuando lo vas a poner, se te empieza a romper todo. No te queda nada. Y arriesgá... Eh... Es barato. Porque vos calculás una garrafa de un muro, hoy debe valer 70, 80 mil pesos. Si no vale más. No sé, no tengo ni idea. ¿Valía 50, 60, eh? ¿Cuántos dólares? 1,500. Sí. ¿Qué es eso? Y el nylon... Te digo enseguida. Yo ahora compré nylon, eh... Sale... Cuatro mil... Cuatro mil y pico de pesos, eh... 7 metros de ancho por 100 de largo. En 50 micrones. Así que fíjate... ¿Cortaste, digamos, 7? ¿Cortaste al medio para los palos? Claro. Porque yo tengo los invernaderos. No sé si acá se ve... Si hay otra foto, Mariel. A ver... Disculpame. Si hay una foto de los invernaderos nuestros, de los que son... Por favor. Y esto... ... Claro. Por favor. Por favor. Por favor. A ver... A ver... ¿Qué tal es? Con el negocio, si hay una foto, en la fría. Porque ya tienes todo armado, con una cifra de arreglón. Vale. En el taraje. Gracias. Estos suelos están trabajando desde el año 80 y este suelo es desde el año 80. Estos pasaron por bromuro o después de solarización y seguimos trabajando. Esa plantación es con solarización, eso fue 18, eso fue cosecha 18. Y los análisis que se pudieron hacer de Néstor era... Esto es cosecha 18. Las agallas que salieron en bioensayo, nosotros usando la planta de tomate como indicadora, sin tratar había agallas y después del tratamiento nos aparecieron agallas de nematodos y después en cuanto a los patógenos también tenemos antes y después, como hablábamos hoy, el tratamiento disminuyó bastante los patógenos de suelo y bueno, también hay la disminución de los otros, ¿no es cierto? Esta fue cuando hicimos todas las experiencias de Victoria, el primer año. Esto fue en 2015. Este fue un tratamiento muy drástico que además detectamos una merma en la materia orgánica porque Néstor sacó la muestra... Néstor aplicó la materia orgánica y sacó la muestra. Y después sacó la muestra después de la solarización. O sea, no tenemos una muestra antes, primero todo. Sí, sin materia orgánica. Ahí se había detectado un 1% de disminución, que era una barbaridad. Pero por eso es que él tiene esos resultados de rendimiento, porque después no usás mucho fertilizante. No, 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 no. Fertilizante no, nada, nada, nada. Pero bueno, aquí la cuestión es devolver el suelo lo que se le saca. Nosotros sabemos que la fertilizante solariza y nada va. No, no, solariza y nada va. Estos cultivos no tienen una gota de fertilizante, nada. Pero ¿cuántos kilos de guano de...? 3.000, más o menos. En 1.000 metros cuadrados, 3.000 kilos. Hasta 3.000 kilos, por su vez. Sí, pero sí tratar de tener mucha cáscara de arroz. O sea, ahora me trajeron un abono hace poquito, pero tiene como tres años de gallina y eso no lo voy a poder aplicar. Porque le estoy pidiendo que me traiga con mucha cáscara de arroz y no consigue en este momento. Porque como se ha puesto tan cara, los criaderos siguen haciendo, le pasan roto bacto adentro del criadero y renuevan y vuelven a hacer crianza. Entonces, antes sí, antes se conseguía. Era mucho más fácil que ahora. ¿En todos los años lo haces? ¿La solarización? Sí, sí. Para tomate, sí. Es muy costoso hacer tomate. Y si vos no haces una solarización, no. Corre mucho riesgo. Ese invernadero, 2.500 plantas de este año, que hice solamente, 2.500 plantas entre semilla y biosolarización, gasté 24.000 pesos. En 2.500 plantas, 1.000 metros cuadrados. Si hubiera hecho una desinfección química...